Estamos de regreso con más información, Enrique Donovan Mitchell, cada vez más querido, ¿verdad? Oye, definitivamente buen gesto de él. Fíjate que la estrella de los Utah Jazz, Donovan Mitchell, amigos, sigue ganándose el corazón de Utah. Pues esta vez hizo algo que está en boca de todos, pero vamos a comenzar con el juego de las estrellas de la MLS ayer. Así es, amigos, vamos a comenzar con el juego de las estrellas de la MLS, partido que rompió récord de asistencia en un All-Star. ¿Sabe cuánta gente entró? 72,317 aficionados a este partido entre la Juventus y estrellas de la MLS. El escenario fue el majestuoso estadio Mercedes-Benz de la ciudad de Atlanta, superando así al All-Stars, amigos, del año 2010 en Houston, Texas, contra el Manchester United, donde fueron a entrar 70,728 fanáticos. El partido terminó 1-1, por lo que, bueno, se tuvo que definir en tiros penales, ganando entonces la Juve por 5-3. Ahora pasamos al fútbol mexicano, amigos, Copa MX. Aquí algunos resultados del día de ayer. Mire usted, el equipo de Cruz Azul sigue prendido, ¿eh? Pues le ganó al Atlético Zacatepec por 3-2, con doblete de Cauterucho y Elías Hernández. Por su parte, amigos, el Club León se impuso a Querétaro por 2-1 y Necaxa le ganó a Tampico Madero 1-0. Mientras tanto, en Columbus, Ohio, Urban Meyer, amigos, quien fue el entrenador del 2003 al 2004 acá en nuestra ciudad, del equipo de la Universidad de Utah, y que ahora es entrenador del equipo del estado de Ohio, está en problemas con la ley, amigos, pues supuestamente sabía sobre un asalto en el 2015 por uno de sus asistentes, por lo que bueno, el equipo ya lo puso en licencia administrativa pagada, mientras investigan las acusaciones de que Meyer, amigos, sabía que el asistente Sacha Smith agredió a su esposa, esto en el año 2015. En cuanto al ámbito local, amigos, escuche esto, ¿eh? Como si él necesitara otra razón para ganarse el cariño de la gente acá en Utah. Le cuento que la estrella del jazz, Donovan Mitchell, amigos, pagó espontáneamente los costos de reparación de un iPhone a un cliente en la tienda de Apple, que no pudo pagar el precio ayer miércoles. Andrew Simeon, amigos, publicó en Twitter lo que bueno, le pasó a su hermano, que tiene problemas de retraso en su desarrollo. En la tienda de Apple, amigos, un empleado le dijo que tendría que pagar para reparar su teléfono, cantidad que no podría, pues él solventar. Donovan, amigos, estaba cerca y escuchó por casualidad y que paga la cantidad. Hoy al mediodía, señores y señores, hoy jueves, el Twitter recibió más de 7 mil me gustas y 1,400 retuits. ¡Wow! Silvana, acabo de chequear el Twitter y ya van como 5 mil personas que se han manifestado con textos en relación a este buen gesto de este jugador que es tan querido acá en Utah, ¿no? Muy hermoso gesto, verdaderamente, Enrique, qué bonito que pues él dio un poco de su parte en ese momento. Mucha gente dirá que es como quitarle un pelo a un gato, ¿verdad? Pero no muchos ricos hacen eso, ¿verdad? No, no muchos, así que a buena hora. Caro, tenemos a Donovan Mitchell y como dijiste al principio, se está ganando cada vez más el corazón de su fanático. Ya regresó a trabajar a los entrenamientos, ya está aquí en Utah después de las vacaciones de verano, así es que suerte. Excelente, gracias Enrique por esa información. Hacemos una pausa, pero a regresar no se quiere perder nuestro punto y aparte, señores.